Y hoy, por supuesto, los medios argentinos, teniendo en cuenta este conflicto diplomático entre Argentina y España, ponían la mirada en el consulado español en Buenos Aires, el consulado de España en la Argentina, donde, como siempre, la cola es larguísima, teniendo en cuenta que hay muchísimos argentinos que quieren emigrar. Por eso, la idea era ir al otro lado, ¿no? La tenemos a Josefina Álvarez Camerat. Hace rato que no hablo con Josefina, un placer escucharla. Josefina, ¿cómo va? Gustavo Tubia, Raúl Vázquez. Buen día desde la Argentina. Hola, Gustavo, hola Raúl, ¿cómo están? Buenos días, por así. Muy bien, muy bien. A ver, vos te dedicás y das una mano maravillosa a mucha gente que quiere erradicarse, que piensa en el sueño de vivir en España buscando un futuro mejor, saliendo de los problemas de la Argentina. ¿Cómo estás viendo en lo particular y cómo estás viendo allí que están tomando este conflicto increíble entre los gobiernos? Y la realidad es que hay mucho brote acá, un poco de histeria, más que nada con los argentinos, con el grupo argentino que vivimos acá, porque hay muchos que tenemos conocidos, amigos, familiares que están en Argentina y que sabemos que consulado, embajada y todo lo que sea organismo español en Argentina hoy por hoy es fundamental y es una gran ayuda. Entonces sí, hay preocupación realmente. Es como un sinsentido, ¿no? Aquí por lo menos en las mesas de café estamos diciendo no podemos creer de estar peleándonos con España. ¿Allí piensan lo mismo los españoles o están manchas de enojados? Es una locura porque es muy rara lo que estamos viviendo porque de hace unos años hacia acá realmente el gobierno español estuvo colaborando mucho con todos los argentinos que estuvimos emigrando. De hecho, volvió a salir la ley de nietos que había estado en pausa un par de años. Por lo que la perspectiva, la visión era que el gobierno español estaba colaborando mucho con los argentinos que queríamos emigrar. Nos dan los argentinos que vienen a vivir acá a España, a los dos años ya podemos pedir la ciudadanía española. Realmente siempre tuvieron una actitud colaborativa, por lo que hoy estamos un poco raros con esta situación. Josefina, ¿cómo te va, Raúl Baje? Te saludas, un placer muy grande. Vos sabés que, nada, en algún punto el flujo de argentinos es España y me imagino que continúa. Me gustaría saber si a partir de este cambio de gobierno, a partir de algunos eventuales cambios de expectativa que ha generado la llegada de mi ley del poder, expectativa de las buenas y de las malas, ¿no? ¿Cómo está nuestra diáspora, digo, hacia España? Que siempre es noticia, ¿no? Siempre buscamos refugio allí en la Madre Patria. ¿Cómo está la situación? Bueno, sí, yo siento que bajó un poco el estado de ansiedad que había antes del nuevo gobierno. Sí siguen habiendo muchas consultas, pero yo noto que la gente está un poco más calmada y quiere tener toda la información, lo necesario para poder emigrar en alguna situación y quiere saber qué necesitaría para emigrar. Pero sí lo veo como la gente con más calma, más cauta, sin tanta ansiedad. Se estaba notando quizás una situación de que la gente estaba emigrando como ya desesperada y ahora yo noto más calmada toda la situación. Sigue habiendo muchas consultas, pero bueno, desde otra perspectiva. José Fina, lo decías la última vez que hablamos, seguramente seguirás opinando igual, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y planificar muy bien cuando uno da un paso de estas características. He tenido amigos que han dejado aquí. Por supuesto está bárbaro, yo creo que la idea es eso, es aventurarse también. La vida es una y hay que vivirla, ¿no? Pero a veces se aventuran sin tener demasiado claro el objetivo y no es tan fácil vivir en España. ¿Sabes lo que pasa? Mucha gente viene, la mayoría de los argentinos que emigran tienen el pasaporte italiano. Sacar la ciudadanía italiana es bastante más sencillo que la española. Entonces la gran mayoría que tenemos, que somos descendientes de españoles o de italianos, vamos siempre por la línea italiana. Entonces hay muchos que vienen con el pasaporte italiano, la gran mayoría te diría. Y realmente hoy por hoy, para poder tramitar la residencia, por más que tengan pasaporte italiano, es un trámite, requiere solvencia económica. Un grupo familiar de cuatro necesita como mínimo 25.000 euros para demostrar en extranjería que se pueden mantener el primer año y que no van a ser una carga para el gobierno, para el Estado, etc. Entonces pasa mucha gente, pasa mucho que llegan con el pasaporte italiano y recién ahí consultan. ¿Y qué toma ahora? Bueno, ahora necesitas tener una cuenta bancaria con 18.000 euros. Y no los tienen. Entonces entran en un loop de no poder sacar el NIE, que es el permiso de trabajo, al no poder sacar el permiso de trabajo... Eso no se necesita si tenés pasaporte español. Eso no se necesita si tenés pasaporte español. No, si tenés pasaporte español, no. La ley cambió, por eso es lo que te comentaba al principio. España está colaborando bastante. Hace cuatro años la solvencia económica era la misma, para los españoles que para los italianos. De hace unos años para acá cambió y el español no tiene que demostrar solvencia económica para su familia. Entonces sí, simplemente venir y demostrar el vínculo. Demostrar el vínculo de mi cónyuge con un acta de matrimonio, demostrar el vínculo con mi hijo con un acta de nacimiento, y ya con eso les dan acá la residencia. Y eso fue un alivio enorme para los que vienen con el pasaporte español, porque por supuesto que entre tener que demostrar solvencia y no, es un cambio grande. Entonces siempre hubo ayuda del gobierno español para los argentinos que estaban emigrando en líneas generales. Vos sabés que te escuchaba y la verdad que yo pensé que era al revés, y que era más difícil sacar la ciudadanía italiana que española. Yo tengo la ciudadanía española y mis hijas en consecuencia, mi papá es español o lo era, y mis hijas en consecuencia también lo tiene, y sabía que la ley de nietos se había vuelto a poner en vigencia. ¿Esta ley de nietos tiene una vigencia que termina o volvió a cobrar validez? Sí, abren, digamos, aprueban la ley, no dice hasta cuándo, lo dicen hasta cuándo, pero en general la abren por dos años. ¿Para qué? Para que todos los hijos y nietos de españoles que quedaron fuera de la ciudadanía lo puedan hacer. ¿Qué pasa con la española? Para los hijos que cumplen los 18 años, mayores de 18 años ya no pueden tramitar la ciudadanía española. Si alguna de tus hijas, por ejemplo, tiene ya 19, no puede acceder a la ciudadanía española. Por ejemplo, cosa que la italiana no tiene límite. Mientras vos seas italiano y muestres que tenés un tatarabuelo italiano y demuestres las partidas de nacimiento, ya con eso, demostrando el linaje, ya Italia te da la ciudadanía. España no, España sos mayor de 18, ya no hay manera de tramitarla. Sí, 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 yo me apuré en ese sentido para que mi hija la tuviera antes y las dos ya tienen la ciudadanía. No tienen pasaporte porque es cuestión de ir a hacer el trámite y sacarlo, pero sí tienen la ciudadanía a partir de mi ciudadanía. De hecho hay muchas familias argentinas que van... No, digo, no, eso no se vence nunca, no hace falta que vos vayas a España durante tanto tiempo para... No, no, no se vence nunca, no, para nada, no, 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 para nada. De hecho hay muchas familias argentinas que son matrimonios, que se van a Italia a tramitar la ciudadanía italiana, ya adultos, están cuatro, cinco, seis meses en Italia y después vienen a España. Eso un español no lo puede ser jamás porque al ya ser mayor de edad no hay opción de acceder a la ciudadanía española. Por eso se abrió de nuevo la ventana, antes tanto pedido y tanto reclamo se volvió a aprobar la ley de nietos. Josefina, como siempre, un placer escucharte y tenerte como referente en este tema del que sabes tanto y hay muchísima gente en la Argentina que está obviamente preocupada y tratando de tramitar... Sí, imagino, imagino que hay una preocupación grande. Sí, imagina, hoy por ejemplo había más o menos una a tres cuadras en el consulado, así que imagina. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, cariños, chao, chao. Gracias, Josefina, muchísimas gracias. Josefina que se dedica allí, por supuesto, también a sus tareas profesionales, pero además se le ocurrió muy solidariamente... Es un gran servicio, porque mucha gente tiene muchísimas dudas. No, por supuesto, armar allí un portal y bueno, ayuda, da datos concretos para poder avanzar en este tema cuando la gente se decide a irse.